Si sufrís de ansiedad como yo, si sabés de alguien que sufra de ansiedad, no importa el nivel, contale de esto que vas a escuchar ahora. Yo tengo un temita con salir de mi casa. Digamos que no tengo un grado muy alto de agorafobia, pero leve. No lo tengo cuando viajo, muy loco, ¿no? Lo mío es de mi casa, esa esa, perfecto, y el resto del mundo, genial. Pero cuando tengo que salir de mi casa, me pongo muy nerviosa, hiperventilo, y padezco dos, tres días antes que voy a salir de mi casa. Como verán, yo trabajo en mi casa, estoy en mi refugio, y... Ay, me angustia un poco. Yo sufrí de ataques de pánico durante nueve años, en el 2001, en un avión, me agarró mi primer ataque de pánico. Que no se sabía que era un ataque de pánico en esa época. Fue después de mi cuarto in vitro negativo, que dijimos, vamos a olvidarnos un poco de todo, y nos fuimos con Carlos a Aruba. En un capítulo de mi libro dice, el infierno en el paraíso. Era el lugar más arrumoso del mundo, y yo, internada, muy mal, hasta que mi médico Pascualini y mi psicóloga de ese momento, Claudiares, me dijeron, estás teniendo un panic attack. Y yo dije, ¿qué es eso? O sea, ¿qué pasa? Hasta que me explicaron, me pasé muy mal. Mi doctora, mi terapeuta, que descubrí gracias a alguien, un ángel, que me la recomendó, que no me acuerdo quién, pero yo se la recomiendo a Raquel Solvey, a todo el mundo. Después de años, después de nueve años de sufrir, ya no ataques de pánico, sufrí un año de episodios fuertes, horribles, espantosos. Tenían que ver con no poder controlar un área de mi cuerpo, que era no poder tener hijos, en forma natural. Y después Raquel Solvey, en cuatro sesiones, con terapias de avanzada, me curó. Pero hace dos años que estoy así como con un poquito de agorafobia, pero poquito. Hay momentos donde es más, hay momentos donde es menos. Pero mucha gente no me entiende, no me entiende. Algunas personas muy cercanas, amigos, no me entienden. Y me dicen, vamos a cenar. Y yo, no puedo, no puedo, no puedo. Es como ilógico, ¿no? Porque una persona como yo, que me subo a un avión y viajo por el mundo, es algo que me pasa y que vivo con esto. Yo, por ejemplo, la única vez que voy a Capital, yo vivo a 40 kilómetros de Capital, es los martes a las reuniones de Fusion. Padezco el ir. Una vez que estoy ahí, soy feliz. Soy feliz, disfruto. Cuando logro salir siempre, disfruto. Pero la previa es, hoy tengo una cena, la Fundación Nordelta hace una cena solidaria y me echa todo, Mercedes Martín, mi hermana, que llegó hoy, mi hermana del alma, que llegó hoy a Buenos Aires de Miami a vender propiedades de Estados Unidos, me invitó hace meses a esta cena, sacó la entrada como para que yo esté obligada a ir y no tenga excusas. Encima es cerca de mi casa, es a 15 minutos, es más, ya me tengo que ir. Yo hace dos días que estoy padeciendo. Y yo tengo algo que se los muestro cuando viajo y de verdad se los recomiendo. Se lo pueden comprar a quien quieran, no me importa. Pero quiero que lo tomen. Bueno, esto es off, sí, esta es una bebida de fusion súper rica, natural, que lo que baja es justamente esto, la ansiedad. Entonces, yo estoy tranquila que ahora me tomo esto y en un ratito ya estoy... No me da sueño, pero me relaja. Vieron que yo cuando viajo muestro que estoy tomando off, le he comido off a la gente que tiene miedo a volar. Bueno, yo tengo esto. No me divierte en absoluto. Lo comparto porque hay mucha gente que, bueno, hoy en día casi todo el mundo tiene ansiedad. Pero la ansiedad, bueno, es normal, se puede meditar, se puede respirar. También se me corta la respiración. No la estoy pasando bien en este momento. Así que lo comparto con ustedes. Igual me puse divina para mi amiga, que no la veo hace como dos, tres meses. Entonces, y me va a servir en salir. Una vez que esté ahí, en un rato van a ver que subo historias y la paso bien. Seguramente me encontraré con un montón de gente que no veo hace un montón porque no salgo nunca. Esto es súper rico. Son vitaminas, aminoácidos, antioxidantes y minerales. Gusto, sabor a durazno y mandarina. Sí, obviamente aprobado por el ANMAT. Si no, no se podría vender en Argentina. Me voy a tomar a su salud. Y compartan este mensaje o este video con todas las personas que conozcan que están con problemas de ansiedad. Es horrible. Se los aseguro que es horrible. Pero se puede salir. Sí, yo vi esto a comparación de lo que tuve. Es nada. Pero tampoco es divertido. Sí, no me gusta nada sentirme así, pero soy valiente y tomo off. Qué rico. Con esta bebida también, con este del HGH, descanso, tengo sueño de reparador.